Este impresionante lugar que atesora artículos con muchísima historia, lo compartimos con ustedes. Jorge, contanos un poquito la historia del anticuario y cómo fue la reapertura después de la pandemia. Bueno, les cuento que mi padre era austríaco, vino de Europa y le gustó el rubro. Y se instaló y bueno, empezó a comprar, a comprar, a comprar. Y hoy, gracias al señor Buker, volvimos a reinaugurar porque yo había cerrado el negocio. Bueno, yo era cliente de Daniel, el padre. Yo soy un coleccionista compulsivo de antigüedades. Y bueno, cuando Daniel fallece, sigue Jorge. Y en la pandemia, Jorge me dice, no sé cuánto va a durar la pandemia. Fue una incertidumbre enorme, voy a cerrar, estoy en edad de jubilarme. Y ahí le dije, ¿por qué no nos asociamos y no cerramos? Y sigo yo. Y así fue. Y bueno, hicimos una reforma importante, hicimos la decoración nueva y acá está. Hoy hay gente que busca antigüedades para combinarlas con elementos modernos y así lograr un efecto elegante. Sin duda, ya las casas han perdido metros cuadrados, ya son de menor capacidad, entonces la gente ya no tiene lugar para muebles grandes y ampulosos. Entonces, ¿qué hace? Lo decora modernamente con un toque antiguo, una cómoda, un secreter, una vitrina, una mesa, una escultura. Ese es el toque de la antigüedad en una decoración moderna. ¿Con qué se pueden encontrar todos los que vengan aquí al anticuario? Bueno, tenés muebles del siglo XVII, italianos, quiere decir que está atrás tuyo. Tenés cómodas brasileras de Cascarandá, hay muchas cosas, muchas piezas. Hay cuadros, hay porcelanas, hay platería, hay de todo. Hay una variedad que no se puede encontrar en Uruguay hoy en día, hay tapicería de Flandes que es muy rara de encontrar y mucho menos en ese estado. Nada de lo que vas a encontrar acá está en mal estado, todo está en su estado original o fue restaurado, listo para ser usado. Si hago un recorrido por el anticuario, ¿qué sería lo primero que me recomiendas que mire? Yo diría que el mueble italiano que está atrás tuyo, pero piezas icónicas y únicas, hay muchísimas acá adentro. Hay tapicería de Flandes del siglo XVII, hay alfombras persas, hay bucara, hay platería inglesa sellada, hay un montón de piezas muy, muy lindas. Así que si venís acá, trae tiempo porque te vas a divertir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, qué cosas lindas, ¿eh? Ay, me encanta, me encanta. Esto, tremendo, tremendo. Nada más restaurar muebles antiguos. Sí, sí, sí. En casa tenemos varios y me gusta redecorarlos y como... Cada tanto darle... Cada tanto darle otro... Totalmente.